Si miras hacia allá o miras hacia acá sé que sólo verás y miedo a la oscuridad sentirás que la dicha se aleja cada vez más y más pero piensa que tú nada remediarás con lamentarte así, nada conseguirás Trata de dar amor, acércate a los demás te donas tú la paz, te sentirás mejor No te preocupes más, que todo pasará luego el sol brillará y todo renacerá mira con optimismo y piensa que todo cambiará Pero piensa que tú ya lo remediarás con lamentarte así, nada conseguirás Trata de dar amor, acércate a los demás perdona tú la paz, te sentirás mejor